Quisiera que recibiéramos con un gran afecto a José Luis San Pedro. Yo supongo que todos ustedes le conocen. Yo tengo el honor de ser un amigo suyo hace muchos años. Es una de las personas que más me han emocionado a mí. Este es un hombre de una formación economista, es un catedrático de Economía. Este fue subdirector del Banco Exterior de España durante un montón de años, catedrático de Universidad. Fue el profesor de todos los que luego fueron ministros de Economía. Y un buen día dijo, me parece que no es por ahí. Y de pronto empezó a mirar la vida de otra forma, siendo además como es, escritor, novelista, que demostró una visión tan caliente de la vida en obras que todos recuerdan, que es académico de la lengua, que fue senador y que es sobre todo una de esas personas que un día diremos, hemos conocido a José Luis San Pedro. Una de esas personas de la que nos enorgulleceremos de haber conocido. No sé si le va a quedar muchísimo tiempo entre nosotros, pero desde luego hasta el último segundo que le quede, seguro que nos va a transmitir un mensaje de no rendirse, no rendirse nunca, no rendirse nunca. Señoras, señores, José Luis San Pedro. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Los jóvenes... Los empresarios tienen su receta, uno de ellos la dijo. ¡Aplausos! Hay que trabajar más y cobrar menos, pero no aplico esa receta a los altos cargos. Simplemente, yo creo que aquí estamos todos para escuchar a José Luis San Pedro. ¡Menos yo! Yo vengo diciendo y escribiendo que el sistema cultural, que es el capitalismo, el sistema occidental está en ruinas ya, está degradado, está desmoronándose. Y por eso, por un lado, me sorprende que cuando se hunda esto y se está hundiendo, estamos viviendo la barbarie que produce ese hundimiento, es otra cosa. La vida no se para. O se van a creer los banqueros que son inmortales. No me extraña porque está pasando lo que tiene que pasar. Estamos viviendo en una etapa de barbarie, lo mismo que al final de Roma. Roma pasó a un tránsito que fue la barbarie y hasta que no empezó a reaccionar aquello hacia otro camino, pues siguió así. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganan o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple y eso nos ratifica. Esta civilización, esta cultura, ha sustituido los valores por los intereses. Hoy la gente no se mueve por razones en general, quiero decir, no se mueve por razones de dignidad, de libertad, de humanidad. No. Se mueve por razones de beneficio. Y la crisis se ha producido por poner el beneficio y el dinero por encima de todos los demás valores. Tomar conciencia de la realidad. No aceptar sin crítica propia. No aceptar sin discusión interior de uno todo lo que nos dice. Mire usted, lo que está en riesgo, más que en riesgo, el estado de bienestar está en riesgo si prevalece el interés de los más poderosos y de los más fuertes. Porque para ellos el estado de bienestar no tiene interés. Tiene interés el estado de su propio bienestar, pero no el bienestar de todos. Y lo han demostrado siempre que han podido. Y yo digo, no, otro mundo no es posible. Otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Lo que es seguro es el cambio. Ahora, ¿el cambio hacia dónde? Ah, eso ya depende de lo que hagamos. Y tercero, a pensar en el futuro. A prepararos vosotros mismos. A ser, a vivir. Porque tenéis no el derecho a la vida. El deber de vivir. Nos han dado una vida y tenemos que vivirla. La mía se está acabando, yo la he vivido lo mejor que he podido. De modo que hay que vivirla y dar vida a esa vida que tenemos. Vivir, tenéis que vivir y mejorar y crecer y ser cada vez más cada uno lo que sea. Sí, claro, si se hace una manifestación o se hacen más y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis podéis enderezar las cosas. Pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Yo no creo de ningún modo que es una generación perdida. Esta generación, gracias a esa perdición, aprenderá muchísimo y será más difícil colocarle las mentiras que se han colocado a los que viven bien. Es más fácil engañar a los que viven bien que a los que han tenido que sufrir. De modo que yo espero que esta generación reaccione de otra manera. Y además, en otros países ya está pasando. ¿Qué pasa en el norte de África? Pues que los jóvenes no son generación perdida. La ley, vamos a caer en la revolución francesa. No, no vamos a caer en la revolución francesa porque todavía no hemos llegado a la revolución francesa. Aquí todavía no estamos a la altura de la revolución francesa porque todavía no somos laicos. De modo que nos encontramos con que la libertad hay que ejercerla con las condiciones que ponían los propios revolucionarios, con igualdad y con fraternidad. Con esa fraternidad. Y queremos sostener con un planeta de medios limitados esa población cada vez mayor. Es completamente imposible. Lo que nos cuentan del desarrollo y de acabar con la miseria y de todo eso, mientras hagamos lo que hacemos, que es desaforado y destructivo, es imposible. ¿Y cómo paramos? Ah, bueno, pues si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. ¿Y dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo inhabitable? Habrá que pensarlo, pero de luego en este momento ya no es posible, no es posible continuar. Muchas gracias a todos. Me cuesta trabajo hablar. No estoy conmovido. Gracias. No estoy conmovido. Estoy enternecido. Estoy enternecido. Pero quiero deciros algunas cosas. Por supuesto, dar las gracias. Lo primero de todo, que se civilice y que podamos convivir juntos. Y entonces, que hubiese una especie de, como escuela, digamos, de quincemallistas y de pensamiento quincemallista, que diese enseñanzas, que orientase, que si sale una novela, publicase. Ahora tenéis unas ventajas tremendas con eso del blog y todas esas cosas que yo no conozco. Pero orientaseis a la gente y dices, oye, léete público, que es el periódico más educativo que hay ahora en este momento por el mercado. O que dices, léete tal libro de Carlos Taibo, que es el que te va a explicar lo que pasa con el desarrollo y cosas semejantes. Y que sirviese para orientar a los demás. Tenemos mucha técnica y muy poca sabiduría. De modo que, por eso, yo quisiera contribuir a insistir en el humanismo para ver si conseguimos al fin crear la familia humana. Una familia conjunta que habite en este planeta, en este, se ha dicho alguna vez, en esta nave, en el espacio que es la Tierra. Y, en ese sentido, la mujer es un consuelo. Es como lo que llaman los plédicos, un placebo, una cosa que puede servir para personal, para que le sirva que la use. Yo no la uso porque no la sirve. Porque no me sirve para nada. Porque, como economista, soy un admirador del negocio del alma, que es un negocio que tengo. Pero, como persona y pensador, el alma es una cosa que no me la sirve en absoluto. Yo no la tengo. Tengo otra cosa que se llama espíritu. Lo que usted está diciendo, que me parece muy sensato, se oye tan poco. ¿Por qué no existe esa conciencia de ese riesgo real del que usted habla, que estoy convencido de que es cierto? Mire usted, porque los que pueden modificarlo, los que pueden influir más en modificarlo, no quieren. Y los que quieren modificarlo no pueden. Voy a explicarme. Estos problemas, a la gente poderosa, rica y la que domina y toma decisiones, no le alcanza. Pero tienen hijos, tienen familia, tienen una perspectiva del futuro. Pero no tienen raciocinio suficiente, ni visión suficiente para darse cuenta de todo esto que está pasando. Ellos siguen teniendo sus comodidades y teniendo sus problemas. Las palabras, por ejemplo, generación perdida. Se ha dicho. No es verdad. Si la generación estuviera perdida, no estaríais donde estáis. Estáis donde estáis porque os habéis encontrado y porque no estáis perdidos. Estáis amargados, estáis acosados, estáis desconcertados quizá. Estáis preguntándoos qué pasa para que pase esta barbaridad de las cifras que he visto sobre el paro juvenil. Todo eso es verdad. Pero estáis. Hace unos meses no estabais. De modo que para mí no es una generación perdida. Vuestra presencia es, al contrario, una presencia activa y presente, para empezar. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional de decir esto es mejor, esto es peor. No. Se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder existente, domina los medios de información. Aquí es muy difícil conseguir un pensamiento libre, que nos educan mal para no tener un pensamiento libre, que condiciona nuestro pensamiento. En otras palabras, que la democracia está pervertida, está secuestrada. Y por eso tenéis razón. Por eso no soy generación perdida. Por eso queréis una democracia real. ¿Qué es una democracia real? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y del pueblo para el pueblo tiene un sitio, mientras no le dejen otro, que es la calle y la plaza. El partido que podría ser no tendría dos P's. Tendría tres. Plaza, pueblo y palabra. La palabra del pueblo en la plaza. ¿Tenéis mucho tiempo libre para vivir? ¿Tenéis mucho tiempo libre para vivirnos o pedimos constantemente que nos vivan? Vamos al médico a que nos cure, vamos al profesor a que nos enseñe. No nos enseñamos, no nos curamos. Y esa es la vida, hacernos nosotros. La vida es hacernos lo que somos. Lo sabían los griegos, pero no se sabe ahora lo que es. Hacernos lo que somos. Cada uno de nosotros nace con un potencial que tenemos no ya el derecho de vivir, el derecho de desarrollar. Se habla mucho del derecho de vivir. Hay algo más fuerte que el derecho de vivir, queridos jóvenes. Es el deber de vivir. Tenéis el deber de vivir. Y el deber de vivir, quiere decir, tenéis el deber de hacer de vuestra potencialidad lo más que podáis. Cada uno en su campo. La persona. El problema personal es sobrevivir, trabajar hoy, comer, vivir, sostenerme. Lo demás son filosofías que vienen luego. Pero eso lo hemos pasado los que pasamos a la dictadura de Franco en la que los señores vivían tan felices. Allí muchos vivíamos contra nuestra voluntad. Vivíamos sometidos y vivíamos una doble vida, como vivían los cristianos en Roma y como vivíamos nosotros allí. Quiero decir que por un lado nos ganábamos el pan de cada día, pero por otro nos dedicábamos a sabotear el sistema todo lo posible para que se hunda de una vez el sistema y venga lo que tenga que venir. De modo que eso hay que cooperar con ellos, se están autodestruyendo, pues vamos a ayudarles sin violencia, pero a que les valen. Bunda tiene una respuesta más corta. ¿Qué dice aquí? Creer. Ah, que la gente se lo crea. Ha dicho también que la gente se lo crea. Mirad, una prueba del error en que están los que nos mandan es esta idea de que la gente se lo crea. ¿Cómo se va a creer la gente? ¿Cómo se ha votado a personas que hay un señor cuyo nombre me reservo, pero que a lo mejor adivináis, que constantemente, lo he estado viendo en televisión, diciendo constantemente que hay que crear confianza, que hay que establecer confianza, que hay que crear confianza para a continuación dedicarse a decir que la economía española está fatal, que la cosa está perdida, que vamos a la ruina, que nos llevan a la catástrofe, que esto no puede seguir, que tal y cual. Hay que crear confianza, pero aquí estoy yo para destruirla. Es decir, este señor... Un día a vivir como humanidad. La humanidad está por hacer. Todavía en otros tiempos se podía pensar que nos separaban océanos, desiertos, montañas. Unas culturas ignoraban a otras. En América no se sabía lo que se hacía en Europa y viceversa. Pero ahora, cuando la técnica nos ofrece comunicaciones instantáneas, transportes casi instantáneos, todas las oportunidades para encontrarnos en un escenario único. Ahora nos encontramos con que seguimos lo mismo, sosteniendo las mismas barbaridades, las mismas crueldades, las mismas salvajadas, ahora mismo. ¿Cómo es posible eso? Quiero recordar, sin embargo, que hay muchos nombres para la violencia. La palabra orden público sirve para la violencia. El señor consejero ese de Barcelona, que hace un par de semanas ordenó a palear a los que estaban reunidos en la Plaza Cataluña, a los bozos de escuadra, ese señor invocaba el orden público. Estaba practicando la violencia. Y otras veces la violencia está en las leyes, porque las leyes son siempre la expresión del poder. Digo la expresión del poder porque aunque haya leyes justas, si el poder quiere, hace leyes injustas. Y llegamos a situación de injusticia y a violencia. De modo que en cuanto a la violencia vamos a aclarar las cosas y a pensar que no todos tienen razón, no todos tienen culpa, pero que no tenéis derecho, por decirlo así, a recurrir a la violencia. Porque tenéis mucho más, tenéis la razón. Y segundo, que me lleva a lo segundo que apuntaba yo aquí, porque tenéis el futuro. Sois el futuro. Y os digo que sois el futuro porque esto, el sistema en que se está viviendo, está ya roto y perdido. No hemos aprendido. El progreso técnico ha sido prodigioso, increíble. ¿Qué podían sospechar jamás? No digo los griegos, ni los de la Edad Media, ni los del Renacimiento, ni todavía los del siglo XIX, las alturas que ha alcanzado el progreso científico y técnico de nuestro tiempo. En ese sentido, si se da una nota, hay que darle cien a los técnicos. Pero, ¿y en la vida social? ¿y en la vida humana? ¿y en la vida cotidiana? Seguimos exactamente igual que hace dos mil años, con guerras, con divisiones, persiguiéndonos, luchando, combatiendo, con xenofobias, con exclusivismos, con nacionalismos excluyentes. Hasta las religiones, que aman todas al prójimo, se matan unas a otras desesperadamente y con fanatismo feroz. ¿Qué podemos hacer contra la crisis? Mire usted, lo que podemos hacer es, como acabo de decir, resistirnos lo que podamos. No jalearlos, no aprobarlos, no apoyarlos a los que nos oprimen con la bota, ¿verdad? Y mientras tanto, educarnos. Hay vastos sectores de la población de buena fe, de buena fe, ¿verdad? Y con todo mi respeto, pero que están maleducados por el sistema. Tratar de abrirles los ojos, tratar de que se den cuenta y de que actúen en consecuencia. Porque mire usted, cada uno de nosotros es muy poco, pero usted piensa lo que puede ocurrir si hay una auténtica unión de consumidores. Se habla del daño que produce el consumismo. El consumismo produce daño porque consumimos. Si nos ponemos todos de acuerdo y decimos, mire usted, basta de publicidad. Por mucho que anuncie usted ese producto, no lo compro. ¿Usted no cree que es una fuerza eso? ¿Usted no cree que una actitud decidida en el terreno del consumo, por ejemplo, no hace nada? O en las condiciones de trabajo, o en las cosas que se nos exigen. Esto va a cada vez más. El despilfarro, el destrozo del medio ambiente, no podrá continuar mucho tiempo. Es completamente imposible. De modo que las pretensiones de seguir destrozando y de seguir acabando con los recursos, esas pretensiones se estrellarán en un plazo que vosotros vais a vivir. Yo no, afortunadamente, para mí. Pero vosotros lo vais a vivir. De modo que esa idea del desarrollo no es un ideal, es mentira y, mientras tanto, la explotan los que tienen. Y si ahora puede parecer todavía el desarrollo, es porque el 20% de la humanidad disfruta del 80% de recursos de la Tierra. Mientras que el 80% de la humanidad no tiene más que el 20% para ella. Y gracias a esa injusticia, entonces, se puede mantener la situación económica. El desarrollo económico futuro, sensato, el que vosotros tendréis que aplicar, tendrá que ser ecológico, para empezar. Ecológico, por respeto al medio ambiente en el cual vivimos, el planeta que habitamos, que en nuestra casa no la podemos destruir. Aunque no sea más que por respeto a nuestros hijos y a nuestros nietos que la van a heredar. Segundo, tendrá que ser ético, tendrá que ser un desarrollo de todos y para todos. Estoy pensando en el futuro, que es lo que quería este compañero. Y si me apuráis, tendrá que ser hasta estético, porque será hermoso ver un desarrollo de ese género. De modo que ni iglesia ni economía de mercado. Y en cuanto a la política, la democracia representativa que nos brindan es otra farsa total. Y por eso está pasando lo que está pasando y os ocurre lo que os ocurre. Es una farsa total porque reposa sobre el hecho de que se nos educa desde la infancia para no tener pensamiento propio, personal de cada uno. Y sin pensamiento propio de cada uno, si uno no hace más que repetir el dogma que le han colocado a uno en la infancia o los credos que le han colocado a uno después y todo eso, si uno no piensa por su cuenta, uno no tiene libertad. Es inútil tener luego libertad de expresión, porque si lo que yo expreso es lo que me han dicho que diga, entonces no soy yo el que vive. Empieza en Nueva York su tercera vida, tras una crisis cardíaca grave de la que le saca Valentí Fuster. Y una enfermera que creo que usted no olvidará. Cuéntenoslo, profesor. Aquello fue emocionante. Usted imagínase que uno está muy mal, muy mal, que está durmiendo apaciblemente y lo que está en realidad es muriéndose porque estaba bajando el tono vital, etc. Afortunadamente yo estaba conectado a una serie de monitores y de cosas de esas. Había una persona que los observaba, dio la alarma, vinieron, me había recetado. Y entonces me aplicaron en pecho y espalda unos electrodos o unos aparatos eléctricos que soltaban descargas y que luego me han contado, algún médico me ha dicho que en algunos hospitales lo llaman a eso manchacamuertos. ¿Machacamuertos? Pues yo estuve en el machacamuertos como media hora o algo así, recibiendo puñetazos en el pecho y remontando. Y durante todo ese tiempo una enfermera, una enfermera de raza negra y ya mayor, en fin, me cogió la mano y me tuvo mi mano cogida. Para mí fue un consuelo extraordinario. Y cuando me quitaron el aparato me dijo, bueno, yo ahora me tengo que marchar, tengo que hacer otras cosas. Y yo le besé la mano. Y entonces ella se quedó inmutada y me dijo, no estoy acostumbrada a esto. A mí me pareció conmovedor. Me queda poco para vivir, pero me habéis dado la gran alegría de mi vida y me quedo tranquilo y me voy tan campante. Perdonad, perdonad, no exageración, perdonad que haya abusado, pero soy vuestro. Gracias. Gracias.